Yo no te voy a explicar a vos cómo se maneja todo esto. No, es que yo sé cómo se maneja. Es preferible decir, mirá, flaca, volvá a tu casa, anda, sácate la pintura y quédate cómoda en feriado, que es mi único día de descanso. No, no me parece que esté bueno, ni sea respetuoso. O sea, no me parece, por parte de ninguno. Estamos todos en lo mismo. Yo laburo de esto, laburo de vender entradas de mi trabajo, de... hablemos de lo que quieran, pero no me parece. Parece mejor decir, bueno, chao, anda a tu casa, está todo bien. Buenas noches, señor. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo? Sí. Y yo no tengo ganas de venir, estás en cada una hora y veinte pintada a un lugar. No tengo ganas, porque la verdad no me suma a mí. ¿Qué me suma? ¡Ay, por favor! No pensé que estabas enojada. Aparte estuvimos hablando en el corte, me lo superé, se le expresó en el corte, lo ponemos a hablar en otro lugar. Me parece un mamarracho expresar esto públicamente. ¿Y cómo crees que lo diga? O sea, que me vaya yo con la bronca, como siempre. Decímelo fuera, estuvimos hablando recién fuera del aire. No, pero esto no vale la pena. Para mí tampoco vale la pena, por eso te lo digo acá. Nosotros no tenemos una relación fuera de acá de amigos. No, pero él no sabe lo que yo siento por él. Flaca, anda, vení otro día, porque la verdad si te llaman 700 veces para que vengas a un programa, es por algo. Entonces, cuando te invitan que te respeten como tal, o sea, mi único día de descanso, no me parece. O sea, no me parece, no me parece de ninguna manera. O sea, es la realidad. ¿Te parece injusto? Si a vos te parece... Sí, claro que me parece injusto. Por supuesto que me parece injusto. Voy a sacar un chumbo, pero de verdad. Invita a cualquier actor de polca, yo quiero ver si viene. Pero ¿por qué tenés ese prejuicio con los actores o no actores? No, 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 te quiero decir, a ver si te hacen la devolución y si vos te permitís dejarlo ahí pintado, o sea, si la jefa de prensa te va a dejar que lo tengas ahí pintado. ¿Sabés que esto repercute después que esto se levanta? No, me chupa huevo que se levante, que se suma, que a mí me chupa huevo. Pero no tengo ganas de irme a mi casa con esta mierda, la verdad no tengo ganas.